Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Millonario. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número cuatro. La segunda balota es la número uno. Vamos con la tercera balota, que es la número cero. Y la cuarta balota, para conocer el número ganador, es la número dos. 4102 es el Chontico Millonario para hoy, sábado 19 de marzo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente en el sorteo del Chontico Noche. Feliz tarde.